¿Qué es la tecnología de la información y las comunicaciones? ¿Qué es la tecnología de la información y las comunicaciones? En el sentido de que si las empresas la usan no van a dejar de utilizarlo a medio o largo plazo. Es enganchar en un uso porque van a ver un impacto directo en el económico, en su cuenta de resultados y porque van a ver también una mejora de la calidad y el servicio que dan a los ciudadanos, a sus clientes. Estamos empezando a tener ya los primeros resultados, resultados que queremos compartir con el resto del sector, por ejemplo el sector transporte con el sector transporte, lo que sean los propios empresarios que han utilizado esas tecnologías, el propio receptor de esa tecnología, el que se lo cuenta a sus colegas de oficio. Para generar un efecto de imitación que normalmente funciona bien pero en nuestro país yo diría que muchísimo más. Hay dos o tres puntos que sí que quiero lanzar también en esta primera intervención a la mesa para que sirva también de debate sobre cómo determinadas tecnologías pueden tener también un doble efecto. Un doble efecto en cuanto a lo que sería primero una ventaja comparativa de estos empresarios que incluyan esa tecnología pero también un segundo efecto que va a estar más vinculado a la capacidad de generar un sector especialista en España desarrollando sobre esas tecnologías y que puedan exportar también esa expertise a otros países. Todo lo que tiene que ver con redes sociales, social media y el cómo las pequeñas empresas tienen que aprovechar esa vinculación que van a tener con sus clientes acercándose a través de un medio de internet que está ahora mismo transformando y que eso va a permitir que conozcan mejor a sus clientes, que se relacionen mejor con los proveedores. Estamos hablando ya en usos sociales de esa tecnología, tecnologías que hoy permiten algo que hasta ahora era impensable que es conocer a tu cliente pero no un perfil tipo de tu cliente sino a tu cliente, a Sebas, a Jaime, a Iñaki, a Martín. Un segundo área que yo creo que es muy importante y muy interesante sería todo lo que está vinculado alrededor del open source, open data, todo lo que sería el compartir una innovación abierta basada en que determinadas empresas sean capaces de replicar soluciones para determinadas empresas basándose o apalancándose seguramente en grandes compañías que puedan ser el canal de entrada. Queremos fomentar por tanto no solo el uso y generar esa demanda sino que también la propia oferta del mercado tecnológico español sea capaz de especializarse en áreas que yo creo que a nivel tendencia mundial pues están siendo ahora mismo referencia en nuestro sector. Estamos hablando de tecnologías en la PYME, de inversión en nuevas tecnologías en un momento muy complicado, es decir, estamos hablando de un momento en el que hay una destrucción del tejido empresarial, de la PYME, de la pequeña empresa y del autónomo bastante grande desde hace ya un año y medio o casi dos. Y esto coincide con un momento clave no en el cambio de las tecnologías sino en el cambio en la distribución. Va a hacer que las PYME que ahora mismo están en el mercado se fortalezcan, cambien su manera de trabajar con la tecnología y salgan en una posición buena al final de esta crisis de la que estamos hablando. El modelo está cambiando, está cambiando de un modelo de inversión a un modelo de gasto por uso de la tecnología. La realidad en España es que gran parte de la PYME no es tecnológica, es decir, es la de polígono industrial de Cobocalleja o el carpintero de la esquina. Y esa PYME o ese autónomo o esa pequeña empresa también tiene necesidad de tecnología, pero no puede dedicar la mitad de su tiempo a seleccionarla y a contratar personal que se ocupe por ella. Ahí es donde entramos nosotros, en este caso, como negocio, intentando ser el único proveedor realmente de TI de las PYMES. Es decir, no solamente dar conectividad como dábamos antiguamente, sino aportar conectividad, aportar todo ese hosting que necesitan las empresas, incluso la propia aplicación. Es decir, hemos creado una gran infraestructura para realmente alojar todos los sistemas de los clientes. Y no solamente alojarlos, sino darles servicio. Esa inversión que se tiene que hacer en la compra de ordenadores, que es algo habitual en cualquier PYME, en cualquier pequeño negocio en España, no digo que desaparezca, pero realmente poco a poco irá adaptándose a la PYME. Y ya no será necesaria la compra de todo ese hardware, ni siquiera del software, para poder dar servicio a sus clientes. Grandes empresas como nosotros u otras se encargarán de eso, se encargarán de esa inversión y aportarán solamente lo que necesite la empresa en ese momento. Lo que cambia es que se adapta y se ajusta a las necesidades de la pequeña empresa. Eso creemos que es muy importante porque realmente permite a cualquier emprendedor, sin montar una empresa de la nada. El mundo está cambiando mucho y está cambiando en profesiones que hace unos años pensábamos, teníamos una imagen de ellos bastante tradicional. Y a esto hay que darle respuesta. Y en eso yo creo que estamos todos. Hemos percibido fundamentalmente tres cambios. Tres cosas que nos exigen los emprendedores que antes no nos exigían tanto, que antes no pensaban en ello. Primero, tenemos la percepción de que cualquier persona, por muy bien formada, entre comillas, evidentemente, pero por muy alto grado universitario que haya llegado, ahora sí que ve el autoempleo como una fase que hay que pasar. Segundo, cada vez más se familiarizan ellos o hacen familiarizarse al espabilado con el ordenador de la familia en el uso de las nuevas tecnologías para atraer clientes y partners. El concepto este de lead date, de lo de quedar y ligar a través de internet, lo pasamos también a un ambiente muchísimo más empresarial. Y tercero, los alumnos, y eso lo saben muy bien mis amigos de hoy, cada vez son más exigentes también en estos programas. Y desde el principio te exigen información sobre acceso a financiación, información de mercado que les pueda hacer mejorar su plan de negocio y a que le guíes, a que le guíes partiendo de los conocimientos que ellos ya tienen. Es decir, estamos cambiando el modelo de enseñanza del que yo enseño y tú aprendes. Ahora, todas las personas, incluso las que tienen menos experiencia, a lo que es la formación y a su comunidad de aprendizaje quieren aportar también, porque siempre tienen algo que ofrecer. Esto es el contagio que nos llega de las redes sociales, evidentemente, y eso lo tenemos que saber aplicar. ¿Cuál es un poco nuestra conclusión a partir de todo esto? Cada vez más la amplitud de lo que es la tecnología nos hace pensar que cualquier empresa es susceptible de integrar la tecnología. Yo animaría a cualquier PyME a hacer una reflexión sobre todos estos temas, porque posiblemente toda la PyME es clara candidata a poder mejorar sus procesos, formarse mejor o llegar a sus clientes a través de las nuevas tecnologías. Nuestra empresa es una empresa, fundamentalmente, que ha aportado soluciones a lo que es el desarrollo humano, al desarrollo de capital humano dentro de las empresas, a través de formación y a través de consultoría. Hemos tenido, las empresas que nos hemos dedicado a la promoción económica, siempre un plan de negocio, una plantilla de plan de negocio colgado en nuestra web. Bueno, pues nosotros estamos trabajando para dar un paso más allá, y el ser capaces de simular escenarios que en base a la información que nos cuenta el proveedor, le pueden decir cuáles son sus fortalezas y debilidades dentro de un año, o cómo puede aplicar la innovación dentro de su negocio. O un proyecto muy bonito que tenemos ahora con EOI, si usted se quiere internacionalizar, bien, pues pongamos un escenario hipotético en el que usted es gerente de una empresa que se quiere internacionalizar, y empiece a tomar decisiones. Ponga a prueba sus habilidades gerenciales para internacionalizarse. Y le van ocurriendo cosas, como los videojuegos, algunas mejores, otras peores, pero lo cierto es que al final el emprendedor obtendrá un informe que le diga, bueno, usted si tomara estas decisiones en la realidad, podrá llegar hasta este punto, pero debe cuidar que su empresa cuente con estos recursos. ¿Qué más cosas estamos haciendo? Pues en esta línea también de la simulación tenemos un concepto que es el play learning. Play learning que yo animo, si hay aquí representantes además de asociaciones empresariales o que promueven el desarrollo empresarial, que trabajen en esa línea. Bueno, pues otro de los grandes cambios sociales es el videojuego. Bueno, utilicemos el videojuego para la formación. Gracias. 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 Gracias.